El proyecto se enmarca dentro de las líneas de investigación del Grupo de Teoría de la Señal y Comunicaciones, que desde que se creó prácticamente hace 20 años estamos siempre enmarcando el electromagnetismo aplicado en elementos que al final tengan una aplicación a la sociedad y en particular nos basamos en dos tipos de dispositivos que son antenas y radares para aplicaciones de localización, posicionamiento, inspección, como puede ser últimamente la detección de elementos sobre subsuelo utilizando por ejemplo drones o inspección a través de paredes y en este caso lo que intentamos es utilizar un dispositivo basado en radar, múltiples radars pequeñitos implementados sobre lo que es la propia persona para generar ayudas a elementos de posicionamiento, de obstáculos para favorecer a discapacitados o personas con limitaciones cognitivas. En la última fase del proyecto estamos intentando aprovechar la tecnología que ya está disponible en los teléfonos móviles, principalmente las cámaras que están integradas, tanto las de visión convencional como las de profundidad, así como los radares y unidades de transmisión que utilizan los teléfonos de 5G, para generar escáneres portátiles de pequeño tamaño, es decir, simplemente utilizar el teléfono móvil como un escáner, de tal forma que podamos moverlo delante de un objeto y ver a través de él. Para lograr convertir los teléfonos móviles en escáneres de pequeño tamaño, utilizamos las cámaras ya incorporadas en los teléfonos para conocer la ubicación del mismo, para lograr seguir la trayectoria del mismo, y el radar o la unidad de transmisión para transmitir y recibir señales electromagnéticas. Combinando ambos datos, somos capaces de ver a través de prácticamente cualquier obstáculo o muchos materiales, como por ejemplo la propia ropa. Una de las aplicaciones inmediatas del prototipo sería para seguridad. Por ejemplo, en los aeropuertos estamos acostumbrados a ver escáneres muy grandes, y con el prototipo podríamos tener un escáner portátil muy pequeño, que se podría manejar con la mano, y que además podría usar cualquier persona sin ningún tipo de entrenamiento. Otro tipo de aplicaciones de este prototipo podría ser en el ámbito de la construcción, para detectar tuberías ocultas, o también para comprobar el estado de los edificios. Por ejemplo, para comprobar si hubiera corrosión de algún tipo en alguna estructura. En definitiva, lo que hemos desarrollado con este prototipo es un escáner manual que permite ver objetos ocultos a través de materiales que son opacos a la vista, con sistemas y sensores que están dentro de un teléfono móvil.